Como le decía, señor Mariano Hidalgo, Celaya es un lugar muy importante, por eso hemos decidido pasar por aquí. Rumbo a Guanajuato, aquí se encuentra la Alcaldía Mayor. Tomar esta ciudad será un mensaje muy claro para el virreinato. Así es, señor Allende. Y bueno, pues yo considero que la Villa de la Purísima Concepción de Celaya es un lugar estratégico para poder librar una batalla en contra de esos perversos españoles que se han levantado en contra de la corona, recuerde usted, y eso en contra de nuestro señor Dios. Pues esperemos no llegar a una primera batalla. Si el ayuntamiento cede a nuestras peticiones, habrá sido tomada esta ciudad sin disparar un solo balazo. Recuerde el ánimo de su hermano, el señor cura, don Miguel Hidalgo, causar las menos bajas posibles. Pero es importante que el ayuntamiento ceda a nuestras peticiones, de lo contrario no sé qué pueda pasar. Y es importante también recordar que desde que llegamos a estas tierras, en la ciudad de Chamacuero, el padre de Manuela Taboada habló con mi hermano y le dijo que aquí en Celaya tenían 40 mil pesos escondidos con los carmelitas. Será preciso, señor Allende, buscar ese dinero que nos hace falta para levantar la gloria del señor con este triunfo que vamos a tener y convertir a la Nueva España en ese territorio que todos soñamos llamado México. Si lo que dice es cierto, pues habría que organizar un pelotón, ir al Templo del Carmel y tomar las riquezas. Pero eso sí, háganles un vale a todos aquellos que se les quiten sus riquezas y dígales que en cuanto el movimiento triunfe, les devolveremos todo aquello que hemos tomado. Así es, pero recuerde usted que los carmelitas son muy peligrosos. Anduvieron a caballo, según me dicen, alborotando a toda la gente vestidos de charros y con el señor de la escalera que solamente sale en las procesiones de las epidemias y los momentos más difíciles. Entonces, señor Allende, hay que ir poco a poco. Contiento, porque no conocemos a esta gente de la Villa Purísima de la Concepción de Salaya. Bueno, pues si es menester a arrestar al cura, habrá que arrestarlo. Espero que no ponga resistencia, porque el orden será aquello que marque la diferencia entre los que pierdan o no la vida. Hay que poner disciplina. Ya estamos en la plaza de Celaya. Mucha gente se ha sumado a este movimiento. Por eso resulta indispensable tener las arcas muy llenas. Así es. Y bueno, también tomando en cuenta que el movimiento ha crecido y cada vez tenemos más personas. En los alrededores se han montado campañas en donde la gente se ha quedado por doquier. De hecho, las calles están llenas de personas. Nada más una cosa sí le digo. El desorden no podemos tranquilizarlo. Recuerde usted que no tenemos a una tropa disciplinada y eso es lo que hace falta. Se lo diré a mi hermano el cura. Ni siquiera podríamos llamarnos un ejército. Somos una serie de personas variopintas. Tenemos curas, militares, toreros, campesinos, gente de a caballo. Necesitamos darle un orden. Y creo que se le haya a ese lugar indicado. Pues si pretendemos avanzar hacia la capital, deberíamos hacerlo ya como un ejército formal. Así es. Pero bueno, le voy a revelar un poco de lo que mi hermano me ha dicho. Él piensa tomar la ciudad de Guanajuato primeramente. Solo que, bueno, nadie sabe todavía esta estrategia. Porque recuerde que originalmente íbamos a ir hacia Querétaro primero. Pero bueno, la ciudad se ha fortificado tanto que realmente, señor Allende, yo temo por mi vida. El intendente Riaño es buen amigo de su hermano. Sí. Esperemos que esa amistad pueda ayudarnos para que la Alhóndiga y la capital sean tomadas de forma pacífica como lo estamos haciendo en Celaya. Fíjese que ya hablando de Celaya, yo tengo la idea que un día en esta ciudad se reconozca que se ha formado por primera vez un ejército, un ejército del bien llamado México. Pues que así sea. Que aquí Celaya sea testigo y cuna del ejército insurgente. Así es. Que así sea. Porte el bien de todos los mexicanos y los celayenses. Pues, ah, caray, ¿de qué se trata esto? Déjame decirle que no. No se equivocó. Vente para acá, mi querido Toño. Toño Larín. Eso, vente para acá. Mira nada más. Platícanos un poquito qué van a tener ahorita. ¿Qué van a estar? ¿Qué van a estar haciendo? Hola, hola. Ya me voy a empezar por acá. ¿Cómo están? Mira, aquí ya tenemos parte del reparto de lo que es la recreación histórica, la llegada del cura Hidalgo hace 213 años. Mi buen regio, fíjate que el cura llegó aquí a Celaya, como ya veíamos por estrategia y también como parte del inicio de esa lucha de independencia. Aquí en Celaya nace el ejército y es lo que queremos recordar el domingo 24 de septiembre. Y bueno, pues vamos a estar hablando más del tema, haciendo la invitación con nuestro compañero y amigo Víctor. Así es. Pero qué chulada, qué bonitos vestuarios tienen ustedes. Y pero ahorita en un momento más, ¿nos lo van a presumir con Víctor Gómez? Claro que sí. Para que no le cambie, quédese con Víctor Gómez en la tercera emisión de Noticieros de Expresa TV. Nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias. Y se quedan aquí con todos estos chicos porque le van a platicar de qué se trata. Venga. Como les decía, gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros de Expresa TV. Hoy, hoy me acompañan, no uno ni dos, sino varios, varios jóvenes, varias chicas, mi estimado Toño Lavín, pues para platicarnos de dos cosas importantes. Por un lado, una recreación histórica, algo importante de nuestra ciudad de Celaya. Celaya fue punto medular para la independencia en nuestro país. Y bueno, por supuesto, están preparando un evento, un evento para recordar justamente ese momento tan importante para los mexicanos. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Víctor, y gracias a todo tu auditorio. Expresa TV es bueno estar aquí otra vez. Y qué mejor que con buenas noticias. Celaya necesita buenas noticias. Y el arte y la cultura son parte de esas buenas noticias. La identidad de nuestro pueblo, saber la historia, de lo importante que hemos sido en la historia de México, no solo en las batallas de Celaya que ocurrieron en la revolución, sino en la independencia, porque aquí nace el ejército insurgente, ahí en el centro de Celaya, nace hace 213 años, y es precisamente eso lo que queremos recordar. Por eso estamos aquí vestidos a la usanza antigua. Acá tenemos a Jorge Buendía que está haciendo de Mariano Hidalgo, el hermano del cura Hidalgo. Sí, es. Un personaje que pocas veces recuerdan, ¿verdad? Pero era muy importante y estuvo aquí en Celaya también. Así es, fíjate que, bueno, hablando un poquito de Mariano Hidalgo, es un abogado que reside en la Ciudad de México, pero es llamado precisamente por Miguel Hidalgo para llevar a cabo este movimiento. Como el señor conocía de Haciendas, bueno, pues le encarga que sea el tesorero del movimiento independentista, y bueno, pues al igual que el hermano, pues tiene esa confianza de dirigir multitudes de gentes, de dar órdenes, y bueno, pues es un criollo también que tiene la necesidad de que, bueno, la Nueva España se independice de esos franceses que, según a lo que decían en esa época, pues habían quitado a los reyes de su lugar. O sea, el problema no era con los reyes, sino con los españoles que se habían hecho de las ideas de los franceses y habían quitado al monarca que legítimamente Dios había puesto en el trono. Entonces, bueno, pues es eso. Y bueno, pues hablando un poquito de esta representación, les voy a comentar que aprovechando que soy el coordinador de Casa de la Cultura, bueno, hemos invitado a todos los alumnos y los maestros que tenemos en Casa de la Cultura de los más de 60 talleres para que participen y armen los contingentes que van a seguir a toda esta representación, ¿no? Ya tenemos por ahí hasta el momento, bueno, pues tenemos yo creo que como cerca de 200 personas que nos van a acompañar y la invitación, claro, sigue abierta para todos los que nos están escuchando para celebrar este movimiento que tiene un objetivo bueno, en el municipio que es, bueno, en un futuro que reconozcan a Celaya como el lugar en el que se originó el ejército mexicano, ¿no es así, Toño? Así es. O sea, que es la cuna del ejército mexicano y bueno, pues este es un evento que se va a hacer año con año. Ahorita es histórico todo esto aparte del contenido histórico que tiene es histórico porque es la primer representación y en ella pues van a participar todos nuestros alumnos todos nuestros maestros haciendo este recorrido que bueno, ¿qué calles va a tocar, Toño? Bueno, y los alumnos maestros y toda la gente que estamos invitando precisamente por eso estamos aquí en tu noticiero, Víctor. Bienvenido siempre. Para invitar a toda la gente. Sabemos que esto de la recreación en otros países lleva mucho tiempo haciéndose incluso en lugares de México. pensamos 5 de mayo la batalla de Puebla y sabes que ahí va a haber una recreación en Estados Unidos recrean las batallas de la guerra civil en Italia las guerras de los ejércitos romanos etcétera entonces la recreación histórica en Celaya tiene mucho potencial pero no lo hemos explotado ya en otras ocasiones hemos hecho cabalgatas en 2010 hemos hecho recreación en 2015 pero hace falta la constancia ahorita lo que queremos es cimentarlos y precisamente parte de eso es los clubes de recreación de los que Angélica nos puede platicar la importancia de estos clubes y de la recreación como tal. Angélica bienvenida pues cuéntanos Hola mucho gusto aquí somos el club de recreación histórica nos juntamos todos los sábados en la casa del diezmo a las 4 de la tarde ahí los invitamos ¿qué es la recreación histórica? La recreación histórica es estudiar la historia de una manera diferente es volverla a vivir visitar el pasado es visitar un país que ya no existe y hay de varias maneras está la recreación civil que es hacer como se vivía antes la recreación militar esta sería una recreación militar de un evento militar y la evocación donde tú te centras de una historia una leyenda y de ahí sale por ejemplo muchos que son fans del steampunk eso sería evocación porque están diciendo ok ¿qué pasaría si la época victoriana siguiera? todavía todavía nuestra época entonces eso es eso es esta vez una evocación histórica y entra dentro de la recreación no se sienta mucho de hecho aquí tenemos unas cuantas cosas para mostrarles voy a tomarlas aquí por ejemplo tienen aquí algunas espadas propias de la época acá de mi estimado Toño Labín que viene representando a Allende y bueno pues es importante por acá chicas bueno Dani yo te conozco ya de algunos años tuvimos la fortuna de justamente coincidirme usted no está para saberlo ni yo para contarlo pero bueno en algún punto así como me ve yo también me paraba en el escenario a hacer teatro y ahí tuve el gusto de conocer a Dani y pues bueno Dani todavía continúa en esta parte Dani sí así es pues mucho gusto de verte nuevamente en esta nueva faceta y sí la verdad es que esto involucra muchos esfuerzos tanto de ciudadanos como también quienes están en la cultura y el arte y por eso también la invitación como para si ustedes pues les interesa la historia o también quieren pues empezar a practicar nuestros dos test de histrionismo o de participar en algo en pro de la comunidad pues vénganse al club de recreación histórica por ahí los vamos a seguir esperando por ahí está también la convocatoria en la página del instituto y pues qué mejor que servir a la comunidad a través del conocimiento de su historia claro porque bueno no solamente para las personas que les gusta la actuación nada más sino que tiene ese plus de conocer la historia y qué mejor que participar en la historia de nuestra ciudad porque lo que comentan es por un lado el club o este esta zona el club abarca toda la historia y abarca todos los por ejemplo aquí tenemos revistas que conseguimos en saldos están por ser un poquitín maltratadas pero nos ayudan porque vienen ahí recetas antiguas cómo se vestía antiguamente qué hacía la gente antigua y esto esto perdón Angélica esto es solamente para personas que les gusta el teatro el estronismo o también puede ser cualquier persona no es abierto para todos es abierto para todos también para los deportistas están los combates antiguos si se fijan pues esta lanza tiene punta de de goma claro y huele el hacha ok pero bueno para poder hacer el entrenamiento es parte de lo que se ve en el club de recreación aprender también a hacer sus propias utilerías porque en esta recreación del 24 de septiembre vamos a llevar utilería de la que se utilizaba en ese entonces pero obviamente no bélica porque recordemos que cuando se suman con el cura hidalgo llevaban asadones machetes lanzas ondas de todo obviamente van a ser de este estilo y si quieren aprender hacerlas y sumarse a la recreación bueno pueden hacerlo a través de los clubes como dice Angélica los sábados sábados a las cuatro de la tarde en la casa del diezmo es para todas las edades para todas las edades pero si vienen muy chiquitos el papá tiene que estar ok eso sí chiquitos es decir a partir de los ocho para abajo sí tiene que estar con el papá o sea digamos que ya están en secundaria prepa digamos que ya pueden estar sueltos pero si estás en primaria en primaria además el papá tiene que estar ahí ok muy bien eso es muy padre digo y los felicito que no sabía que existía esto y es importante que la gente también lo conozca pues bueno que hay un espacio de recreación de historia de educación porque al final de cuentas terminas conociendo más tu historia dicen que no hay como conocerla tu historia para no volverla a repetir y el que tú la vivas de esa manera bueno está bastante bastante bien adicional a lo que van a presentar el próximo 24 de septiembre así es el 24 vamos a hacer la recreación de la llegada del cura Hidalgo hace 213 años llegó aquí a Celaya entra por la calle de Insurgentes que se llama Insurgentes porque por ahí entran los Insurgentes hacen una parada en el templo de San Antonio ahí vamos a empezar la recreación en el templo de San Antonio se oficia una misa se pasa a la revista militar y entonces avanzan con caballos y a pie hasta llegar a la plaza donde estaba el mesón de Guadalupe que es hoy el pasaje Guadalupe en el portal Guadalupe entonces lo que hacemos este domingo 24 de septiembre a lo que los estamos invitando es pueden sumarse en los distintos contingentes los que quieran acompañarnos desde la cabalgata hay que llegar al templo de San Antonio alrededor de las 2 y media de la tarde 3 por muy tarde para poner el orden de cómo va a quedar a las 4 empieza la recreación ahí en San Antonio y de ahí venimos caminando con todo el contingente había mujeres que acompañaban a los insurgentes que eran las que preparaban la comida las que iban siguiendo al hijo al esposo qué sé yo había presos españoles necesitamos también quienes quieran hacer el papel de los presos que van a ir amarrados porque el cura Hidalgo envía una carta al ayuntamiento y le dice o me entregan la ciudad pacíficamente o les damos cuello a los españoles que eran como 70 creo los que llevaba presos entonces también es parte de la recreación pueden actuar como insurgentes como las mujeres de la insurgencia como los presos o si alguien dice oye yo no voy a caminar las 5 cuadras hasta allá está muy complicado en el centro ahí en el jardín desde las 10 de la mañana empieza la verbena artesanal y empieza va a haber un programa de música mexicana con la banda municipal una de las más antiguas de México cabe destacar va a haber danza van a estar nuestros amigos de Al Compás va a estar la casa de la guitarra con la trova celayense va a estar los grupos representativos ahí todo en el jardín principal pueden armar toda esta recreación participar desde los que quieran estar en el jardín los que quieran acompañarnos y a las 5 de la tarde llega ya el cura Hidalgo con los caballos y todo y hacemos la recreación del nombramiento y el nacimiento del ejército insurgente porque aquí se le dieron los grados militares y con eso nace el ejército que de hecho es digamos la parte la parte esencial medular de nuestra historia o la participación de nuestro municipio en la historia en la independencia el que el cura Hidalgo pues se le haya otorgado los grados militares y que se haya ya conformado que ya no era ahora sí que ya no eran un montón de personas siguiendo al cura Hidalgo sino ya era el ejército insurgente ya con grados militares teniente general este brigadier comandante porque no solo fue Hidalgo y Allende fueron a los demás a Joaquín Arias a Juan Carrasco al Dama etcétera si les fueron dando estos nombramientos y ya de ahí salen hacia Guanajuato por eso queremos ahora que la recreación histórica de verdad tenga un peso importante aquí en Celaya crear un atractivo turístico por supuesto como en otros lados que cuando lo hicimos en dos mil quince yo participé en las baterías de Celaya en esa recreación eran como cuatro mil personas las que llegaron ahorita queremos hacer esto ya una tradición en Celaya las batallas de Celaya en abril y la llegada del cura Hidalgo en septiembre por eso estamos como Instituto de Arte y Cultura apoyando esto e invitando a la gente a que se sumen a participar tanto en el club de recreación que es el semillero de donde sale todo esto correcto pues chicos no me queda más que agradecerles el que nos hayan venido a platicar de esto invitar por supuesto a los jóvenes a las mujeres a los niños a los papás a todas las personas que quieran participar en estos grupos de recreación histórica participen se van a pasar muy bien el sabadito en la mañana es a las cuatro de la tarde bueno pues una tarde familia conociendo historia actuando divirtiéndose y pues bueno el veinticuatro de septiembre para participar ya sea de manera activa o bien también como público echarles porras a cada uno de ustedes así es mañana es sábado pero mañana en el diezmo vamos a tener el merequetengue para que asisten también el merequetengue muy mexicano y para quienes quieran integrarse aquí bueno pues ahí está la invitación acérquense al club de recreación los sábados a las cuatro de la tarde o lleguen directamente al templo de San Antonio el domingo veinticuatro a partir de las dos y media de la tarde o en el jardín principal pueden llevarse cualquier indumentaria antigua que tengan o ellos mismos la pueden hacer por aquí Angélica está mostrando también en los clubes de recreación si les desean cómo hacer algún vestuario este es la cocina española este es cocina mexicana antigua este es otro así como de repente nos vamos oye que en Guanajuato va a haber festival medieval y en San Miguel está muy bonito pero aquí del medievo no teníamos mucho aquí teníamos virreinato aquí teníamos las castas aquí teníamos toda una cultura alrededor de esta de este mestizaje de nuestras culturas precolombinas con la española y eso es muy rico y hay que hay que voltearlo yo no digo está que no vayamos a los festivales medievales claro que sí también hay que vivirlos pero este es más nuestro más de nuestra identidad las cuestiones prehispánicas el vierreinato y también el México de mil ochocientos son muy ricos en historia y son la que nos da identidad por supuesto a mí en lo personal me gusta mucho la historia y en especial la historia de nuestro país es bastante bastante interesante todo lo que uno se puede puede encontrar dentro de nuestra historia así que pues no me queda más que agradecerles invitar a todo el público a las familias a que participen ya sea de manera activa o bien apoyando esto que me parece una excelente idea el poder generar esta tradición que ya no sea una representación sino ya sea una tradición que año con año y que seamos testigos de esta primera representación y que a partir de aquí vengan pues muchas muchas más muchísimas gracias Toño gracias cada uno de ustedes chicas muchas gracias muchas gracias vámonos a una pausa todavía hay más noticias para usted no le cambie muchas gracias muchas gracias gracias